Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo análisis de personajes Vuelven los análisis de personajes al Blazing, ya os dije que a partir de ahora Muy posiblemente en este overlay, en este overlay en el que tanto os gusta y que tanta información hay Solo haya personajes importantes, personajes de Faikagalik, de Blazing Festival O de Blazing Bass, pero obviamente intentaremos traer los máximos análisis de personajes posibles gente Así que, sin más, vamos al lío, Giraia de Faikagalik, Giraia de, bueno, de jugar al PvP En el momento en que lleguéis a los Clasifiques y la Qualifier League, entraréis en la Faikagalik Y una vez estéis en la Faikagalik, tendréis que pelear por el ranking Y en el ranking podréis conseguir a este maravilloso personaje Que como siempre los personajes de Faikagalik están bastante rotillos Así que vamos al lío y empezamos como siempre con el arte Que como sabréis, los artes de Faikagalik son los que a mí más me gustan, con muchísima diferencia Con un trazo bastante más gordo y, no sé, no sabría describirlo muchísimo más Porque son muy simples, cosa que normalmente suelo criticar Pero es que estos son tan bonitos que me parecen increíbles Me hubiese gustado ver un arte menos simple en este sentido de, por ejemplo, Giraia Que tuviese una invocación de una rana detrás, de un sapo, perdón Sería increíble, sería realmente increíble Por desgracia, pues, no es así Este tipo de personajes se caracterizan, insisto, por tener un arte bastante simplón Pero al mismo tiempo que suele ser bastante bonito Y en este caso con Giraia no se queda atrás Muy, pero que muy bonito, me gusta mucho Es del elemento skill, cosa que, bueno, ya a priori sí que van a seguir este tipo de patrón Que siempre han seguido el mismo patrón para sacar personajes de Faikagalik Pero como sabréis, esta Faikagalik que tocaba era bravery Y no la han hecho bravery Y la siguiente tocaba skill Con lo cual ya no sé si este personaje estará abufado para la próxima Faikagalik Es algo que tendremos que mirar, obviamente, cuando llegue dicho momento Pero nos pasamos directamente con las estadísticas, que son las siguientes 1.786 de vida, más 300 en pildoritas, más 250 del dupe Que veremos un poquito más adelante 2.336 de vida 2.272 de ataque, más 100 en pildoritas, más 100 del dupe Que veremos más adelante 2.432 Es de rango corto, obviamente, porque tiene unas estadísticas absurdamente altas Y el coste es de 120 a 72 ¡Fill the skill! Aumenta la velocidad de los skills Entre 35 y 70 ¡70! ¿Qué os pasa? Sí que es cierto que dentro de los personajes de skill no hay muchas cartas que corran en exceso Pero, ¿qué os pasa? ¡70! Obviamente esto depende mucho del spawn Depende mucho de cómo vayas a utilizar a este personaje ¡70! ¡70! Ahora nos fijaremos en el jutsu y demás Y vamos a poder colocarnos perfectamente para la hora de colocarnos, ¿no? Al fin y al cabo de poder acercarnos a nuestros compañeros Para bufar su velocidad, ¿no? Pero Absurdo, me parece muy pero muy absurdo Y vayas kill aumenta el ratio crítico en 2.5 por Y aparte el ataque también lo aumenta en 300 Ahí pone gel Pero lo vamos a cambiar ahora mismo Porque soy una desgracia de su humano Y lo he puesto mal O no he puesto un espacio Estaría bastante bien poner un espacio Pero ya estaría Pasamos directamente con los jutsus Que son bastante simplones Pero obviamente luego Donde importan es en el PvP Pero bueno, jutsu Por 3 de chakra Elimina Que lo he vuelto a escribir mal Soy una basura Elimina barrera Perfect dodge Ignora los efectos de reducción de daño Y las sustituciones Y aparte de eso Va a hacer 4.5 por tu ataque A todos los enemigos en rango No haría absolutamente nada más Así que Vamos a ver la animación Es importante Como os mencionaba El rango Que tenga este jutsu A la hora de Colocarlo por el mapa Para poderlo acercar A nuestros aliados Insisto, muy importante Pero vamos a ver la animación Vamos a ver ya Yo ya la he visto Pero no me acuerdo Porque tengo una memoria Increíblemente buena Vamos a verla El rango no está mal Vamos a poder acercarlo A nuestros aliados Yo creo que Va a ser viable Y ahí tenemos Sin más Una animación Normalita Y por otro lado La ultimate Por 6 de chakra Haciendo 12 hits Hace por 13 por tu ataque A un enemigo Y lo empuja Ya estaría Por cierto El jutsu Golpeando a dos enemigos Y con un aliado Que haga un golpe más Un básico Es más que suficiente Para hacer ultra combo Así que está nice La animación está normal No sé hasta qué punto Hay otro jiraya Bueno, el jiraya Si no recuerdo mal El otro El body Tiene una animación similar Pero no es igual Bueno Relativamente novedosa Gente En fin Nos pasamos con el tema Dupes Que como os mencionaba Pues bueno En la 5k gelik Ya sabéis Este tipo de personajes No se pueden conseguir con dupes Los tenemos que desbloquear Absolutamente todos Con la Con las acusiciones stone shards O con las acusiciones stones Mejor dicho Y aquí tenemos los primeros dupes El primer dupe El primer dupe Aumento de vida 250 Que en el caso del pvp Sería de 12.500 El segundo aumento de ataque De 100 En el caso del pvp De 500 Y por otro lado Dos dupes de aumento De ratio crítico De 4x Haciendo un total De 8x Que lo hacen Bastante interesante Para que se le escape Algún crítico Y one shot Más que alguna carta Porque ya os digo Que las estadísticas De este personaje En cuanto a estadísticas Está bastante bien Luego que los multiplicadores No acompañen Es bastante probable Pero en general Está bastante bien En cuanto a estadísticas Nos pasamos directamente Con las sink skills Que son las siguientes Cuando sinkamos con skill Nulificamos el sellado de jutsu Cuando sinkamos con el rango corto Nulificamos la inmovilización Y cuando sinkamos con konoja Nulificamos el sellado de cambio Ya sabéis que a mi Este tipo de cosas No me gustan En el sentido de que A partir de ahora Parece que todos los personajes Que puedan ser decentes en pvp Van a tener que tener Estas características Ojalá en algún momento Se vaya por así decir Un poco el meta De tanto stun Tanto inmovilización Tanto sellado Tanto tal Porque aburre Porque los personajes Que no tengan este tipo de mecánicas Son en la mayoría de los casos Demasiado débiles Dado a la barbaridad de cartas Que tenemos en el meta Que son capaces de stunear y demás Y de hecho Las cartas que no son capaces De stunear y demás Son muy fuertes Infravaloradas Y en muchos casos Con razón En muchos casos con razón Dado que se hacen falta Hacen falta este tipo de mecánicas Porque desde que salieron Los stuns Y que los stuns son meta Es muy muy complicado Plantearte jugar un equipo Sin stuns Porque el rival Te va a reventar Sin más Pero bueno Pasaríamos directamente Aunque hay cartas muy potentes Ya sabéis Como Kaguya Etcétera Pero bueno Pasamos directamente Con las estadísticas Con las estadísticas de PvP Si es que no me salgo de la carta Como acabo de hacer Porque soy imbécil Y aquí las tendríamos 42.864 de vida Más 300 en pildoritas Más 12.500 del dupe 55.664 de vida 3.635 de ataque Más 100 de las pildoritas Más 500 de ataque 4.235 La velocidad sería De 346 Hasta un máximo De 376 Con los dupes puestos No es que corra mucho Pero ahora veremos Que con el Jutsu Suple un poco Esa falta de velocidad Elimina la barrera Que lo he vuelto a poner mal Soy basura Elimina barrera Prefect Doge Ignora los efectos De reducción de daño Y las sustituciones Y aparte de eso Va a hacer 5.1 por tu ataque A todos los enemigos Bajando en un 50% De probabilidades Es decir La mitad de las veces Su velocidad Durante 5 turnos Una auténtica barbaridad Y aparte de eso Va a aumentar tu velocidad Un 30% Durante 5 segundos Va a ser que este personaje Corra bastante más Se me había olvidado Cambiar la ultimate Así que por último La ultimate Como os mencionaba 6 de chakra 18 por tu ataque Un enemigo Ignorando la desventaja De tipo Y ya estaría No hay nada más Uno sí Y lo empuja Así que hasta aquí El análisis de la carta Gente No es muy complicada No es de las De las 5k que más fuertes Me parecen Pero al mismo tiempo Como sabréis Fuerte Fuerte Ya sabéis que todas las cartas De 5k que son Exageradamente fuertes Y aunque algunas se queden Algo por detrás O no sean exageradamente No sé Que no sean tan Tan claro Que sean muy pero que muy buenas Pues esta en particular No es una de ellas No es de las que más potentes Me parece Pero al mismo tiempo Pues siempre está bien ¿No? Siempre está bien El problema no de siempre Que siempre vamos a tener Que aplicar sus dupes Y en particular Y en particular Los de esta carta Pues no te Protegen en exceso Tal y como hacen Si sus 5k skills De nuevo Sinquear las 5k skills Es molesto ¿No? Es Podemos hacerlo Podemos no hacerlo Tenemos que buscarlo Etcétera Mientras que si tenemos Los dupes Que nos impiden Que nos estuneemos O nos impiden Que nos sellemos Pues siempre viene muy bien De nuevo Recordad que son 3 y 6 de chakra Tirar la ultimate Es factible Y por último Pues va a pegar bastante fuerte Con el tema de los críticos Pero bueno No sé No sé No sé si esta carta Realmente se volverá a meta Quien sabe Igual si Ojalá de verdad Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis apoyar Los vídeos de Lazing Con un pedazo de like Suscribidnos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!